Pero quiero decirles que nuestros principios, que nuestras convicciones, que nuestras banderas no han cambiado y siguen más firmes que nunca. Y vamos a seguir intensificando todo el trabajo que realizamos con un criterio de equidad y fundamentalmente bajo el principio de la justicia social. Y quiero hacer hincapié en ese principio de la justicia social. Sin justicia social hay desigualdad. Y es la maldita desigualdad la que impide el avance social de cualquier comunidad. Y eso hay que tenerlo bien claro. Y seguramente vamos a tener muchas dificultades. Pero tengan la seguridad de que no vamos a claudicar y que vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta ciudad siga creciendo. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir. Gracias por el acompañamiento de siempre. Gracias. Gracias.